Hola a todos, bienvenidos otro día más a mi canal y en esta ocasión toca Pokémon Escalate y Pokémon Púrpura Entonces lo habíamos dejado por aquí en el último cartel de los tres que había, ¿no? Entonces lo que nos dice es que nos vayamos para el albergue, ¿no? a descansar Pero yo voy a hacer otra cosa antes ¿Sabéis qué, no? Ay, no, aquí no lo quería dar ¿Sabéis qué es? Puedes irme, aquí no, puedes irme a A la peluquería, cambiarme el peinado de honguito que tengo Eso es lo que voy a hacer Y creo que hasta me voy a cambiar de ropa Porque ya el festival pasó Así que bueno, ahí vamos Venga, un viajecito en avión Y volvemos Venga, vamos a buscar la peluquería Que si no recuerdo la peluquería estaba En el, en la plaza central, ¿no? Tampoco es que vaya mucho Y dan gafas Zapatos, calcetines Gorros Y nada Ah, mira, peluquería, aquí está Por esto, allá vamos Muy bien Bien, entonces vamos a Cortarnos A cambiarnos el El peinadonguito que este Que tenemos aquí Bien Trensa clásica Por el que tenemos antes Literalmente se parece a A la protagonista femenina Es literalmente Solo que con gafas Bob corto Largo y liso Rey a un lado No, este no es Hacia atrás tampoco Este menos Coleta tampoco Ondulado Tampoco Trinsado Recogido Tupe menos Coleta menos Rizado suave Muy corto Tampoco Pixi Menos Raspado por debajo Este es Este es nuestro peinado Confirmamos Sí Pues listo Ya nos quitamos El peinahonguito Este que Que nos pusieron Del festival Imagínate No tener Ni puntos de liga Ni Ni dinero O sea Que haremos En un bucle Vale Entonces Vamos a Cambiarnos De ropa Aquí no Siempre Siempre Termino En el mismo sitio Vamos a Cambiarnos De ropa Estos son los Nuevos Vamos a Poner El El de invierno El que siempre Llevaba yo No Y me Quivoqué Botón El de invierno El que siempre Llevaba yo A ver Cómo me queda Vale Ahora Casi Tiene Normales Y Potas Potas De cuero Negro Y ya Está No Aún no La mochila Vamos a ver Qué tal Es esta Mochilas Con la nueva Ahí está Vemos esto Sí Pues listo Ya volvemos A estar Decentes Y otra vez Para Noroteo ¿Dónde está Lo del verde? Aquí está Venga Un vuelito Aquí A ver Que esto Está Tan 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 Pegado Que no Que no Deja Si no Mira Nos vamos Al Ahí A otro sitio Donde nos deje volar Como aquí mismo Y vamos Directamente A la vieja Usanza Perfecto Ahora Nos vamos Antes Sin coger esto También quisiera anunciarles Una cosa Es que Ya tengo Al día Puesto en marcha El canal Segundario del canal Que básicamente Es un complemento De este En donde voy a subir Vídeos Tipo De videojuegos Retro Cosas más viejitas Y no tan retro Por ejemplo Habrán cosas tipo De Algunas cosas De Nintendo DS Play 2 GameCube Ya cosas retro De 8 y 64 bits Nintendo 64 Super Nintendo Y consolas viejitas Así que El enlace Lo tenéis Aquí En la descripción Y Echadlo en vistas Ya que también Subirá cositas Ahí Así que Vamos a Descansar Un ratico Si Hasta mañana Me encanta Como camina Bueno Dios Crimson Cori me ha dado Un recado Para ti Dice que Te esperan Casa Y que vayas Ahí cuanto antes Muy bien Vamos a ver Que Que quiere Y ya todavía Sigue con el Con el traje Del festival Menudo tardó No estás hecho Crimson Queremos hablar contigo Aprovechando Que el enano Todavía no se ha levantado Estaba tratando De dejar Esta nueva Esta como nueva La máscara De Orbegon Pero surge Un inconveniente Me había falto Un material Para que vuelva A lucir Exactamente Como antes Al grano Lo que quiere decir El abuelo Es que necesitamos Un fragmento De cristal De lo que hay En el fondo Del lado Cristalino Aunque en realidad Podemos devolverle La máscara Tal y como está Pero fijo Que le da mucha ilusión Si está hermoso Cuando se la demos Seguro Venga Es que Una vez que sabe Lea historia Verdadera Solamente Quiero que la vida La vida Le sonríe un poco Estoy seguro Que Orbegon Le congratulará Sobremanera ¿Verdad? Mira Ya se levantó Buenos días Abuelo Buenos días Casi Enano Pérdete No es que estamos Sí, sí Lo que tú digas ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Tengo cosas que hacer Está de un repelente Ayer se encerró En su habitación Sin ni quiera cenar No me No me comió Ni un bocado Bueno Que se le va a hacer Al fin y al cabo Está en la edalpa 1 Tanto mejor No sé Cómo nos la arreglaríamos Para disimular Si se te pegase Como una lapa El lado cristalino Se encuentra En la cima Del monte No me haría Ni piscale Gracias De que Un forastero Se adentrase En nuestra montaña Pero bueno Tratándose de tirar En una excepción Aquí encontrar Un fragmento De cristal Sea como sea Así que toca irse De escalada Muy bien Vamos a hacer Un poquito De escalada Y Vamos a empezar A escalar Ando antes Sin No haber cogido Esto Ahí vamos Lo que es Llegar En 5 minutos Disculpenme Si me notan La voz Un poquito Irregular Pero Estoy un poquito Malo De la garganta Ahora Imagínense Este juego Este DLC Que se puede hacer Nada más Empezar el juego O sea Sin poder escalar Sin poder Planear Sin poder hacer Casi nada Ni meterse al agua Vamos Tendría que ser horrible Vamos a coger cosas Muy malo No Aquí Vamos a ir Con cuidado De no darnos Con ningún Pokémon Y retrasarnos En tiempo Vale Esto es Así el paso De la verlo Venga Hacia Me imagino Que tiene que ser Por aquí Seis pases De nobeteo Paso La verlo Montego Te recuerdo Que si te está Gustando este video Dale like Y si no estás Suscrito Pues suscríbete Para estar A tanto De todo Lo que voy Subiendo En este canal Vamos a ver Y comparte Con tus amigos Eso siempre Vamos a ver Si ya terminamos De subir Y eso Vamos a ver Yo creo Yo creo Yo creo que En el siguiente Capítulo Ya veremos Por aquí Subimos Ya habremos Terminado Esta primera Parte del DLC Y ya pasaremos A la segunda Que es la de La academia Aranda Perfecto Que tengo Que tengo En el equipo Agarré Perfecto Y esto Ya se cambió De ropa Ahí está Aquí en su Mira Ante ti Tienes El agua Cristerino Que me dices Aquí es una Bieza Sorprendente Las rocas De esta zona Siempre están Iluminadas Para alguna Extraña Razón Que curioso Y la guinda En ese Y la guinda Si En ese rumor De que ahí Te puedes tapar Con gente Que ha pasado Mejor vida Pues hay Un tidito Se juntan Los cristanes Que necesitamos Para arreglar La máscara Con un fragmento Vamos Que chutamos Y ¿Dónde Entras Tu pinzo Al agua Que haz Sambullete Sin miedo Yo Seguro que se enfada Yo no sé Nadar Y terminar Con la ropa Toda empapada Tampoco es plan Además No tienes Una poca inventura Maravillosa O algo así O sea Un poquito Mandona Un poquito Mucho Un Milotic Si me deja Capturarlo Lo capturo Te pinta fuerte Menos mal Que tienes aquí Vamos a ver Si deja No No deja No deja Capturarlo Una pena Venga Un beso de naje Yo creo que Para casa No No un beso de naje Si no La otra Bueno Ya está Un golpe Para afuera Tenemos un sustazo Ahí parece A veces Pokémon Como ese ¿Sabes? No sé Al final Va a ser Un amigo Contra Que uno Ha leído Como tú Y todo Un beso Oye Eso es ahí Hotmail El fragmento cristal Me ha hecho el fragmento cristal En el bolsillo Se habrá caído El pokémon de antes Lo suponía la idea de los cristales que hay en el lecho de este lago Profesora Uy, Corinne y Crimson, ¿acaso habéis cambiado de pareja? Profesora, la verdad es que preferiría que solo viniesen a este sitio los legareños Porque se trata de un lugar sagrado, ¿verdad? Sí, soy perfectamente consciente de ello De hecho, le he pedido permiso al encargado, quizás no sea suficiente La pregunta es, ¿qué haces aquí? Osro, yo acabo una pequeña investigación Estoy muy interesada en las propiedades del agua del lago cristalino Y he constatado mi hipótesis Por motivos que desconozco el agua del lago cristalino Posee una longitud de onda telén idéntica a la de la energía tela cristal Si logro esclarecer la razón, tal vez sería posible llegar a recrear De manera estable el fenómeno de la tela cristalización, incluso fuera de pal día Ah, que bien Bueno, nosotros tenemos algo de prisa Vámonos, Kings Vamos a ver qué nos dice Sí, por ejemplo Ya le apago la buena tortuga Mira, acabo de ver esto Por aquí se puede entrar, ¿no? Sí, no No Qué pena Porque sería interesante ver lo que hay dentro Entonces volvemos a la casa de esta muchacha Queda por aquí A ver Por aquí Venga, que me tengo que tirar Vale, por aquí nada Aquí Creo que es por aquí Sí, es ahí Muy bien Y aquí Llegamos antes Bajando Que es su viento Pero bueno Y aquí está la casa de De corno Vamos a dar vueltas ahí Y llegamos Lo tenemos a vuelo Crimson Corning Siento Buslo mucho ¿Qué pasa? La máscara del señor obro Resulta que Kassel ha llevado El enano ¿Y por qué? No te habrás ido Yo la lengua, ¿verdad? Venga Vamos a decirla de abajo Y hablar Ay, perdón ¿Por qué razón ibas a hacer Kassel ha ido con la máscara En dirección al parque Los compatrones Será mejor que vayáis tras él Vale Vámonos a Allí Y yo creo que con eso Ya terminamos El video de hoy Así que vamos O sea, el video de hoy Estuvo tranquilito La verdad No No hay mucho que Que se haya hecho hoy No Más que ir de un lado a otro No Parque dos compatrones Creo que era por aquí ¿No? Mira Creo que llegó antes Volando Centro cultural Estonada El Liceo del Dío Rebranfruense Villamil Suí Ah, aquí está Parque de los compatrones Y yo yendo Al lado que no era Pero te digo Yo hacía ese parque Justo al lado de Del centro cultural Así que bueno Ahí está ¿Qué es lo que 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 Todo lo marginaron a él, aunque la culpa fuera de los compatrones y de nadie más Así que lo sabías Sois todos de la misma calaña Os encontrasteis con el logono secreto y a mí que me sursan Perdón, pero es que Sois iguales que los aldeanos de la historia Eso que sabíais perfectamente, lo mucho que me gusta los grufos, o así de los tontos Pero por detrás bien que os reíais de mí Me encanta la autoestima de este chico Eso es mentira Mentiras las que salen por tu boca En serio, qué mosca está picado No pareces tú, ¿eh? Grinson, enfréntate a mí Si me ganas o te volveré a la máscara O combate o nada Venga, si estás seguro Y tanto, ya no puedo más Ya no aguanta Que lo suelte todo Suéltalo Pues aquí empezamos Este combate contra Cass Así que bueno No creo que me lo ponga muy difícil tampoco Lo siento mucho Pero esta vez me toca ganar Una fuerza Uy, una fuerza lunar y ya para afuera No me tengo que sobrelaje Aunque sea para recuperar un PS Que era morante Esta verdad No me acuerdo quién era Como os he dicho Hasta la cuarta generación Sí me lo sé todos Bueno, la quinta Hasta la quinta, perdón O sea, de quinta para adelante Incluido Sexta Séptima Octava Novena Ya Atiene un poco Y ahí Pogamos que ni siquiera conozco Se ha metido bajo el agua Entonces Me oscará Vale Vale Ya tenemos Eh ¿Qué? Un Pikachu En la boca Eso que No será un bug ¿No? No 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 O sea que Ni mejoras el pro de la historia, oye, todo lo bueno para ti Ya, ya entiendo ya, es una habilidad Pues mira, que creativo Ligar, cambiar Venga, agarra, chup Agarra a dragón y dudo que la aguante Ah, pues la aguanto Agarra a dragón y dudo Venga, me arriesgo Vale, aroma dulzón Me bajo la evasión Y venga, agarra a dragón y yo creo que no aguanta, no? Venga, no aguanta No puedo remontar, venga, ah, por todo Perfecto, poligoroat Sacaría a mi escarada pero está paralizado así que venga, dejo a garchomp Agarra a dragón Y vamos a ver como va bien, va bien Las cosas claras para no equivocarnos, poligoro, esa, eso que tú sabes Poligoro bomba, pues no me ha quitado mucho Y con esto venimos el combate contra Cass Poligoroat el quitado Y chao, chao Mira que lo intento de una manera, he ganado 8520 porque es por vencer Guaja le pica la cabeza Guaja le pica la cabeza Ay, está bien Lo prometido deuda Vale, no devuelve la máscara Y saludarlo por mi parte Debería pedir TPR Talgo O es que todos los chicos ponen gallitos durante la puerta No creo Bueno, en fin A mi esto de que la pubertad de Cambilomor me resulta tan ajeno Vamos a ver que pasa Muy bien, pero que Pues ahí están los compatrones, será Han resucitado Y es como lo de, de alguna manera Palpatine ha vuelto Pues aquí es lo mismo Pues aquí es lo mismo ¿Qué está pasando? Todo que Como un Guitito ¿Qué querés? A ver Vea, eso ¿Qué ha dejado de pasar aquí a los compatroquias? ¿Cómo es que han vuelto a la vida de repente? De alguna manera Hoy ahora que lo pienso, el centro cultural está en la dirección en la que han huido Yo puedo irle a mi parada, vamos, hay que darle casa, pienso Vale, pues por aquí lo vamos dejando, yo lo que voy a hacer será curarme el centro Pokémon Y acabaré el vídeo En el siguiente capítulo lo que vamos a hacer será ir al centro cultural Y lo que venga, ya Venga, si no es la del siguiente capítulo ya en el siguiente seguro acabamos Así que bueno, vamos a ir invadiendo mi espacio personal Venga, la becaria Bueno Cúrame Bien Pues lo dicho Lo dejamos por aquí Guardaré la partida como es costumbre Y me voy despidiendo Espero que este vídeo te haya gustado Dale like si ha sido así Y comparte con tus amigos Eso me haría mucho Suscríbete si no estás suscrito Para estar al tanto de todo Visita mi canal secundario Ya que empezaría a subir cosas muy interesantes Juegos viejos, contenido Y Hasta el día de todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós No 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 ¡Gracias!